A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello, vida y soy peregrino Y sin que nadie lo sepa, vida y soy peregrino